La selección FUV-17 de Putaendo dio cita este día lunes 15 de octubre a las 5 de la tarde a uno de los encuentros más importantes que se hayan disfrutado en el último tiempo en el estadio municipal de nuestra comuna. Con un amplio y exigente control de carabineros, más de 600 hinchas de la comuna de Putaendo se congregaron en el principal estadio de nuestra comuna para apoyar a la sub-17 de nuestra comuna donde recordemos en el partido jugado en la ciudad de Petorca que terminó con serios incidentes, el marcador terminó igualado a un tanto. Putaendo demostró desde el primer minuto este juego ofensivo, elegante, asfixiante que nos tiene acostumbrados a entregarnos en el municipal de Putaendo. A nadie extrañó que en el minuto número 8, Álvaro Lobos, aprovechando un grueso error de la defensa del equipo visitante, levantara elegantemente la pelota y convirtiera el primer gol en favor de la selección de Putaendo, decretando la alegría de todos quienes estábamos al interior del municipal de nuestra comuna. En el minuto 31, el mismo Álvaro Lobos desbordó por la banda izquierda, levantó la cabeza, arrojó un pase atrás donde apareció magistralmente Pablo Mesa, quien con mucha personalidad y en forma violenta cambió el curso del balón, descolocando al portero del equipo visitante, marcando el 2 a 0. A esas alturas, era cosa de minutos, porque todo el mundo esperaba que Putaendo siguiera aumentando el marcador cuando jugaba este fútbol que nos tiene acostumbrados a todos quienes vamos habitualmente a acompañar a la sub-17 de Putaendo. Por doble tarjeta amarilla, Lucas Olivares debió abandonar el campo de juego, no resignándose a la decisión del árbitro, permaneciendo varios minutos detrás del arco llorando desconsoladamente. Con este marcador, se fueron los dirigidos de Juan Carlos Solís al descanso, sin embargo, cuando se jugaban solamente 40 segundos del segundo tiempo, Franco Astudillo elevó y levantó la pelota elegantemente, donde el arquero Esteban Silva del equipo visitante nada pudo hacer para que la pelota pasara entre su mano y el horizontal, marcando el definitivo 3 a 0 para la selección de nuestra comuna. Tomás Pacheco fue expulsado en el equipo visitante por una grosera agresión a un jugador de la selección de Putaendo. El partido en el minuto 43 estuvo interrumpido, luego que un hincha arrojara un encendedor a las inmediaciones del campo de juego, lo que fue advertido por un jugador del equipo de Petorca que no dio nada mejor a arrojarse al suelo y tratar de confundir a la terna referil. Sin embargo, el partido terminó en normalidad, con un comportamiento ejemplar de todo el equipo de Putaendo, de todos los hinchas de Putaendo, donde los jugadores se despidieron como corresponde, como caballeros. Con este resultado, Putaendo se suma a Ijuelas, Cartagena y Calle Larga, estando hoy entre los cuatro mejores de la quinta región. ¡Dale! ¡Adelante! ¡Gracias!